Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las revas del sector porcicola de esta semana. Con datos hasta octubre, el GCMA informó que la producción de proteína animal en México alcanzó 20.4 millones de toneladas. Esto incluye los diversos cárnicos, el huevo y la leche, como un valor cercano a los 26 mil millones de dólares. La producción cifró un alza de 1.5% versus 2022. Al cierre de noviembre se reportó que México redujo sus exportaciones cárnicas en al menos 60 mil toneladas, esto luego de la caída en los envíos de cerdo, res y pollo. El valor de las casi 480 mil toneladas, enviadas bajo cerca de 9% para generar ingresos por casi 2.800 millones de dólares. En contraste, las importaciones de estas tres proteínas crecieron algo cercano al 7% para cerrar en 2.5 millones de toneladas. En 11 meses, contabilizados de 2023, las importaciones de granos y oleaginosas, algo de ello para el sector pecuario, cifró un alza de 8.8% para cerrar el periodo en 37.4 millones de toneladas. Las compras de maíz para el sector productor de proteína animal tuvo un incremento de 17% para cerrar en 18.2 millones de toneladas, el alza más considerable en todos los rubros cuantificados. Ortex se posicionó dentro del 25% de las compañías más sostenibles a nivel global, así lo informó la firma EcoBadies. Además, la empresa que preside Mark Lyons obtuvo la medalla platino por su planta de Springfields en Kentucky y la de oro para Ortex Coppens. Tyson Fuchs anunció su incursión en la producción de alimento balanceado a base de insectos, esto como parte de su estrategia para el rubro de la sostenibilidad. Se detallaron nuevas inversiones en la empresa Protix para transformar subproductos y desechos en proteínas de insectos de alta calidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola, que tengan un feliz y exitoso inicio de año. Nos vemos la próxima semana.